En estos casos entre el amor y formar para amar suceden muchas cosas en la vida y la parte que nos facilita el camino es la capacidad de perdonar. Bien decía Martin Luther King, el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Y bien, en nuestra siguiente sección se dice que pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo, pero ¿de qué lado de la cama o tiene algo que ver tus posturas al dormir? Muy interesante, yo solo he constatado la forma de dormir hasta que me toque ir dormida sentada en un autobús, algo incómodo, ¿no? Pues me imagino, y para conocer más sobre lo que dicen la forma de dormir sobre tu personalidad, pues vamos a ver la divertida sección de Chava Mercado en Que No Te Cuenten. Sin duda alguna dormir es una de las actividades que todos disfrutamos. No hay nada como una buena siesta o una noche de un largo y placentero sueño. Pero algunas veces, ¿te has detenido a pensar por un segundo en las diferentes posturas en que duerme la gente? Hay quienes tienen que meterse la almohada entre las piernas, o quienes definitivamente necesitan una luz de noche. Mira con atención algunos casos de posturas mientras duermes. Quien con perros se acuesta. A esta chica le gusta compartir la cama con su carro. Tras un rato de lectura se queda dormida. Pero no tuvo un sueño apacible. La secuencia revela que no encontraba su postura ideal y que no dejaba de taparse y destaparse. Pese a ello, un estudio de la Universidad de Pittsburgh afirma que dormir con una mascota es relajante y aporta estabilidad emocional. ¿Usted lo cree? Donde caben dos, caben tres. La directora del Centro de Salud Mental para Niños de Londres, Margot Sunderland, recomienda que padres e hijos duerman juntos hasta que estos cumplan cinco años. Los padres que vemos prefieren no realizar esta acción, pero se llevaron a su hijo a la cama con ellos después de que éste despertara llorando por la noche. ¿Será? O yo más bien creo que Margot no tiene hijos, porque los papás que yo conozco, claro que prefieren dormir solos. El conejo de la suerte. Los bebés necesitan dormir 10 horas diarias. Los estudios demuestran que los prematuros experimentan un 75% más de fases de sueño, REM, en las que se producen pesadillas, que los niños que han completado su gestación. El de estas fotos se despertó inesperadamente a causa de un mal sueño, que aunque volvió a dormirse, pasó el resto de la noche abrazado a su peluche. Mmm, ahora comprendo el gusto por los osos de peluche. Hay quienes a plena edad adulta no pueden deshacerse de ellos. Abrazos excepcionales. Dormir abrazados no es tan común, ni siquiera entre las parejas estables. Eso se deduce al menos de un estudio realizado por la Universidad de Melbourne, según el cual menos del 20% de las parejas pasan parte de la noche agarrados el uno del otro. Pues claro, la noche es para descansar, ¿no? ¿Familia equilibrada? Lo ideal es tardar entre 10 y 15 minutos en conciliar el sueño. Si se tarda menos de 5 minutos, puede ser síntoma de que se sufre sobnolencia diurna. Las investigaciones también demuestran que muchos movimientos que realizamos durante la fase del sueño, por ejemplo, el acto de taparse con la almohada, responden a acciones idénticas a las que transcurren en nuestros sueños. ¿Un campo de batalla? Cada cama es un mundo, y abrazados o separados, lo sirves de compartir la cama con tu pareja significa estar expuesto a recibir patadas, golpes y empujones involuntarios, en un intento del otro y reconquistar su pedazo del lecho. Tal vez por eso, los matrimonios de la nobleza británica acostumbraban dormir en camas separadas, como afirmaba un viejo militar inglés. No he vuelto a compartir la cama desde que regreso de las trincheras. Dormir y el estrés Moverse al dormir es algo normal, según un estudio del Creighton University Medical Center, pero el estrés puede provocar auténticos terremotos nocturnos. Por ejemplo, el no poder evitar tener que morder algo, o rechinar los dientes a un dormido, y estarse moviendo de un lado al otro de la cama, o como esta chica, que no se separó de su teléfono móvil ni en la cama. Otros estudios sugieren también que las mujeres necesitan por término medio una hora más de sueño que los varones. Tal vez te identifiques con alguno de estos casos, pero según veo, lo ideal es dormir para descansar, ya sea solo o acompañado, a propósito de este Día del Amor y de la Amistad.